Pues muchísimas gracias a Isla Urbana por invitarnos, estamos muy contentas de estar aquí, somos Mauricio Torres y yo, esta iniciativa es Mezcal de Guerrero, Mezcal Artesanal, ¿por qué lo trajimos? Pues porque está en nuestras raíces, Mauricio es de Mochitlán, Guerrero, entonces bueno pues es un Mezcal que nos gusta mucho, dijimos tenemos que compartirlo en las vidas, en la Ciudad de México, en nuestras vidas urbanas, que además a muchas personas nos gusta el Mezcal, entonces lo trajimos, es un Mezcal Artesanal, primero les voy a decir por qué nos llamamos Señor Tigre, allá el jaguar se le llama Tigre o Tecuano, entonces bueno dijimos tenemos que traer el nombre del jaguar que además es representativo de Guerrero y después dijimos ¿por qué Señor? Pues porque Don Publio y Don Modesto, que son los maestros con los que trabajamos, pues son los señores Mezcaleros, los que hacen este Mezcal Artesanal. Lo Artesanal tiene todo sustentable con la localidad, no es un Mezcal que se está produciendo de manera permanente, está solamente en época de secas, la comunidad produce lo que puede producir y lo que quiere además no solo compartir con nosotros aquí en la ciudad, sino también con las localidades. Entonces este Mezcal de Don Publio y de Don Modesto, se encuentran allá en los municipios de Mártir de Cuilapan y el municipio de Mochitlán, Guerrero. Se comparte para la para la pedimenta lluvia, entonces queda muy bien en esta fiesta porque estamos pidiendo la lluvia, dándole la bienvenida con el Mezcal. Cuando quieran podemos ir a conocer, pueden ir a conocer todas estas danzas y todas estas tradiciones que son muy importantes y que este Mezcal pues las preserva. Muchas gracias.